Este es el primer ensayo de mi proyecto de robótica. ¡Espera, espera, espera, espera! El séptimo ensayo. Él es mi hermano mayor, Tadashi. Con el trigésimo tercer ensayo. ¡Alto, alto, espera! Es el octogésimo cuarto. Hola, yo soy Daymax. ¡Funciona! ¡Es estupendo! Quería ayudar a las personas. Muchos me dicen que en realidad no se ha ido. Mientras no lo olvidemos. Hola, yo soy Daymax. Estoy programado para evaluar la salud de todos. Todo estará bien. Ya, ya. Quiero ayudarte. Escaneo completo. Estás experimentando cambios de humor, diagnóstico o hubertad. ¿Wow, qué? Estoy abrazando a un tibio malvavisco. Repórtese un grupo que evitaron una terrible catástrofe. ¡Nos ataca un malvado supervillano, compadres! ¡Rápido, corre, hay que irnos! Yo soy veloz. ¡Ya lo noté! Entonces el hombre Kabuki te atacó y luego al hombre globo. ¡Hay que detenerlo! ¡No podemos derrotarlo! ¡Somos nerds! Créanme, sé todo sobre robótica. Podemos ser mucho más. ¿Alguien más quiere subir a esa cosa? ¡Rápido! ¡Mate a la... ¡Pégale! ¿Por qué la ropa interior de fibra de carbono? La armadura podría afectar un diseño adorable y genio. ¡Es sublime! Si no me aterraran las alturas, tal vez la amaría. Pero me aterre a las alturas, así que no la amo. ¿Qué te pasa ahora? Batería abajo. Bebé peludo. ¡Beymax! ¡Fue sorprendente! Casi me da un infarto. ¿Espeje? ¡No, no, no, espera! ¡Es solo una expresión! ¿Tú qué dices, amigo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahora métete a tu caja!